Gracias 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 Es la temporada del chivo Reírse del puerto Porque el chivo se lo comen el año entero El puerto es protagonista de Navidad Ahora como tú también leíste Una verdad de corte social Te voy a leer eso También mía Día de noche vieja Día que lento se yergue A poco se rejuvenece Y termina sin cadencia Como buen adolescente Como es hoy la noche buena Que de anciana vamos Baile el pueblo, come y goza Y mañana todo vuelve Es rico que aún más tiene Y el pobre debe la compra Pero al menos si es la cosa Que hoy la esperanza infiere Pues para el que nunca puede La noche buena es grandiosa En su mesa y en su ropa Por horas rico se siente Como Jesús en pesebre La aventura los desborda Y bajo el alcohol se vuelve Plenos de alegría y gloria Noche repite la historia Tiempo en que todos desprenden Sus miserias y estrecheces Y los convoca a la euforia Bravo Fabuloso Con eso digo que a veces Tenemos de todo Muchos Pero hay otro que ese día Y mira La sociedad ha avanzado Yo me acuerdo que Se comía manzana y pera Ni siquiera eran los más pobres Sino que esas frutas Venían al país Solamente Exacto Y por eso tú lo veías En Tarantín O los otros En los pocos supermercados Que habían Y hoy en día Muchos pueden comer Todo lo que se come En diciembre Cualquier día del año Pero recuerden Que hay muchos Que todavía no lo comen Yo diría que la Navidad Para mí Lo más significado Significante de la Navidad Es la capacidad Que tenga la persona De hacer esos regalos Que recibió Jesús Y desprenderse de algo Para compartir con los demás Si es una época bonita En su esencia Cada día se desnaturaliza más No te voy a leer el Jesús Te consuelo Ese te lo voy a compartir A ti Por favor Porque Yo le he escrito mucho A la Navidad Por el significado que tiene Pero además Porque En Navidad murió mi padre 28 de diciembre Y Pues eso me marcó mucho Uno de los escritos Más curiosos De todo lo que escribió El profesor Bosch Es su cuento de Navidad Porque ahí demuestra El sentido del humor Que mucha gente nunca Entendió Del profesor Bosch Claro Óyeme Cuando él hace el chiste De los tres reyes Magos Y dice Uno de los reyes magos Se desespera Porque no encuentra Una tienda abierta Y dice Vamos a entrar en ella Y le dice el moreno Ah, yo Un prieto ¿Tú quieres que un prieto Un prieto entre? Venga y entre Entre yo Y definitivamente Lo que pasa con la Navidad Y yo sé Obviamente se extiende Quizá un poquito La introducción De tu comentario Susana Es que es una época De extremos Es en extremos Sentimental Por todas las razones Que describió Nuestro compañero Y es Y es en extremo Y es en extremo Hay que decirlo Demasiado vinculada A lo material También y a la apariencia Entonces En medio del parecer Y el ser Se dan muchas crisis Es la El mes que más divorcios Se dan Es un mes de altísima Presencia de la delincuencia Claro Y es un mes Donde las apetencias Materiales Cuando no están satisfechas Hay que decir Que tienden a impactar mucho Claro En el diario de los individuos Yo por ejemplo Porque ahí las diferencias Se expresan mucho Yo por ejemplo La única Todo el mundo sabe Yo tengo una visión Muy crítica Muy escéptica Del tema de cierto Nivel de asistencialismo Pero de la poca cosa En la que yo creo Como tú dijiste En estos días Cuando la desgracia de la lluvia Claro Es en acudir por los niños Que el 25 y el 6 de diciembre Regalo porque su papá No se lo puede comprar Eso es lo único En lo que yo Y mira Es una de las pocas veces Que voy a hablar de esto Porque yo no Dios sabe que eso lo hago Para mis adentros Pero es una de las pocas cosas En las que yo invierto De mi dinero Con las personas Que hacen Ese tipo de trabajo Fundación Regalando sonrisas Y otra gente Que a la que De aquí le mando Mi abrazo muy querido Porque cuando usted va Un 6 de enero Un día de rey Un 25 A donde los niños jodidos Que están en los hospitales Que no tienen nada Mira, mira Mi padre Que hizo mucho Esa labor De diciembre Lo hacía Porque dice Que recuerda Cuando Su papá Lo mataron Ese 25 de diciembre Que estaban Y le llevaron Un pollo Y él dice Que nunca se olvida De ese pollo asado Porque eso significó Lo más grande Era las 8 de la noche Y no había nada Señor Y a lo mejor Había pasado Esa necesidad Otro día Pero ese día Significa Significa Ese es el día De los extremos Significa Más que nunca Y yo lo recuerdo Muy bien Porque señores La pobreza de los pueblos Todavía se ven Era terrible Y yo recuerdo Cuando los niños salíamos A ver Que te regalaron a ti Que te regalaron Y ver como se ocultaba El niño Que no le habían regalado nada Que tenía que salir Con su juguete viejo Si es que lo tenía Juguete viejo Claro Es una fecha de extremos Mira eso que tú dices Me recuerda Mi papá compraba Pimpón y visera Mucho Para llevarlo a los A los Porque para que no Se quedaran sin nada Y yo tengo una anécdota Que nunca he olvidado Y que algunas amigas mías Creen que me frustró No Me dio la lección Más grande de vida Yo la he comentado Pero vale la pena Comentarla de nuevo Que en mi tiempo Tener una Barbie Era un lujo Porque aquí No 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 era Para los ricos María Palito Para la Para los Para los Para los Para algunos Gente rica Porque si no Compraban otros Y la mariquita de papel La que se recortaba Para la mejor Y la que tenía los cabellos Bueno pues me mandan Una Barbie Susana con Siete años Tengo cincuenta y siete Ya ustedes saben Verdad Y mi papá Tenía una obra En una iglesia En 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 Herrera Buenos Aires Él iba todos los domingos Ese día Porque me sale Mi Barbie Voy a la iglesia Con él A la obra Que él Hacía ahí Y predicaba Y llevo mi Barbie Cuando él ve Que a la hora Que él da el bolón Que era la hora En que terminaba La escuela Dominical Y empezaba el culto De adultos Están todas las niñas Sobre mí Mirando la Barbie Papi me jala Para un lado Y me dice ¿Por qué tú traíste la Barbie? No, no Yo la traje Para que la viera Me dijo no Tú la traíste A romper ojo Porque tú sabes Que ninguna De esas niñas Tiene Barbie Elige a quién Que tú se la vas a dar Y me quitó la Barbie Y se la dio una niña Y me dijo Nunca Hagas Ostentación De algo Eso no Ese día me dijo Que no existían los reyes Eso no te lo trajo Ningún rey Eso te lo mandó Tu tía Cecilia De Puerto Rico Eso no fue Nena Se portó tan bien Como tú Y no le dejaron Una Barbie Me quitó la Barbie Y me la quitó Y me enseñó Y me dijo No lleve Tú no tenías Que llevar eso Donde tú sabías Que esos niños No podían Ese día Él también dio Pimpón Visera Juego allá Que lo compraba Con su dinero Entonces Los niños Estaban todos sobre mí Porque una Barbie Me enseñó eso Me enseñó eso Me dijo No te aprecies De los materiales Y por eso Cada vez que yo veo Gente fronteando Me recuerdo De mi papá Me lo quitó Me lo quitó Y me enseñó Y tal vez Yo no estaba consciente De definirlo Pero yo sabía Que yo Llevaba la Barbie O sea Él me hizo ver a mí En mi cosa Oye tú Aunque fueran cosas Y te fuiste A mostrar algo Y mira Me lo quitó Entonces de ahí Para allá Yo he aprendido Mucho Primero a compartir Después Aquel material Y mucho más Lo que él me dijo Eso no te lo mandó Ningún rey Eso fue tu tía No importa Lo bien que tú te portes Lo mal que tú te portaras Eso no No tiene ningún Como te digo No es un orgullo tuyo No es una ganancia Porque nena Que era la niña Que nosotros recogíamos Y llevábamos A la obra En el camino Que fue al que yo Decidí dársela Se portó tan bien Como tú Y no les regalaron La cosa Y ahí me mató Lo de los reyes Pero yo me alegro Yo me alegro Yo me alegro Porque ahí yo aprendí También Porque al frente En mi casa Habían unas gente Que no le dejaban nada Y yo siempre miraba eso Porque no le dejan nada Y ahí yo entendí Que no Que no era su culpa Ni nada de eso Porque daba remordimiento Totalmente Una vez un diciembre Mi papá tuvo una situación Mejor que otra Que me dejaron a mí Un Ay Mi nene Una vaina así Y yo estaba feliz Pero yo no me había portado Más Mejor que otro año Entonces Hay muchas cosas Que no le había entrado Pero señores Nada Fue Compartí mi comentario Y creo que fue bueno Y creo que le llegaste El corazón A mucha gente Y le llegaste El corazón A mucha gente Trajo la Navidad ¡Llévatelo junto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!